Alerta Mantente alerta a las oportunidades La vida es despertar junto con nuestros sueños Con la actitud que nos llevará a la meta Elegir la mejor opción para conseguir tus objetivos Aprender cada día cosas nuevas Estar en movimiento Experimentar cambios constantes Nuevas y agradables emociones en recompensa a nuestro trabajo Los límites los pones tú mismo Que nada detenga tus sueños Prepararnos para el mundo es cuestión de tiempo Es hacerlo mejor Y de la mejor manera Es darlo todo Cultiva tu futuro en la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero Y alcanza el éxito ¿Cuál es tu meta? ¡Ve por ella! ¡Ve por ella! ¡Ve por ella! Gracias.